Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial Tristes Noticias para Carlos Aguiñano. Atentos porque el cocinero de Antena 3 sorprende al hablar de su tragedia familiar. Dice como titular, tuvimos dos abortos de siete meses. El cocinero se abre como nunca, como muy pocas veces, ante sus espectadores al contar una dura vivencia personal. Dice que fue la tragedia de su casa. Una de las claves del éxito de Carlos Aguiñano quizás sea el ser sincero, la naturalidad que impregna a un programa que es todo un clásico de la franja de melodía de Antena 3. Tengo que añadir que mi madre era su programa favorito. Un espacio en el que desde hace décadas el cocinero no duda en dirigirse a los espectadores con familiaridad para hablar de distintos temas. Y en el que el pasado 26 de marzo se abrió como pocas veces a nivel personal. El Gripuzcuano aprovechó la misión para felicitar a su hijo Eneko, el mayor de los siete que tiene junto a su esposa Luisi, por su cumpleaños. Momento feliz y distendido que contrastó con la vivencia que Aguiñano contó a continuación y que él mismo definió como una tragedia. Dice estoy de celebración hoy hace 49 años que nació mi primer hijo, un hermoso niño al que pusimos de nombre Eneko. Felicidades Eneko, ya tengo hijos casi cincuentones, se dice fácil, comentó Aguiñano. Y el tono cambió instantes después cuando compartió con sus espectadores un momento complicado que vivió junto con su familia. Dice primero tuvimos dos abortos de siete meses, fue una tragedia en nuestra casa. A nosotros que nos gustaban tanto los niños y los dos primeros nacieron así, con siete meses nada más. Menuda pena nos dio, como lloraba Luisi y mi mujer, yo vengo a animarla diciéndole que íbamos a tener familia fijo y hemos tenido una familia importante. Es el metro del restaurante Aguiñano, ha nacido en mi negocio, estos de estelería saben mucho. Cabe recordar que otro de sus hijos, Joseba, también es cocinero. Ha sido un bonito homenaje que creo que ha dado Aguiñano en su programa. ¿Vosotros lo habéis visto? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y beso a su mujer también. Nos vemos. Chau.